Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. ¿Por qué? Porque hoy toca hablar otra vez de un equipo español. Hoy toca hablar nada más y nada menos que del Valencia. ¿Por qué? Porque el Valencia actualmente está súper mal y el Valencia vive una situación como la de siempre, como la del año pasado, como la del año anterior y como de costumbre, porque el Valencia lleva años, muchos años, estando bastante mal. Y bueno, el Valencia actualmente está con la marca Puma y actualmente el Valencia tiene esta primera equipación. Esta es la equipación con la que el Valencia sinceramente está a punto de bajar a segunda. Yo espero y deseo que esto obviamente no ocurra, ¿vale? Espero que el Valencia no baje y espero y deseo que el Valencia vuelva a ser lo que era antes, ¿vale? Porque el Valencia antes era mucho mejor que ahora. Pero bueno, en lo de equipaciones, en lo que a equipaciones se refiere, el Valencia está súper bien. ¿Por qué? Porque Puma no es como Adidas y Puma quiere un montón al Valencia. Entonces, esta primera equipación está muy chula y sinceramente Puma es lo único bueno que le ha pasado al Valencia en los últimos años. Lo único bueno, ¿eh? Lo único. Porque ha llegado Puma y al fin el Valencia ha tenido equipaciones decentes. Este equipo actualmente utiliza esta primera equipación. Sinceramente es muy simple porque es una equipación muy simple que tiene el escudo antiguo, pero la que sí está guapa es la próxima equipación. Una equipación que ojalá se utilice en primera porque eso será señal de que el Valencia obviamente se queda en primera y esta equipación es de primera. Porque mirad qué locura. Es una equipación blanca con un gráfico espectacular y también dorada y negra. O sea, hay oro en las mangas, en el cuello y también en la parte inferior. Me encanta esta equipación. Pero chavales, viendo que el Valencia debe cambiar muchas cosas, vamos a hacer que esta necesidad de cambio salpique al sponsor, salpique a la marca Puma. Imaginaros que el Valencia cambia de marca. Imaginaros que el Valencia vuelve con su exnovia porque el ex, ex del Valencia, bueno, uno de los ex del Valencia es Nike, ¿vale? Imaginaros que la marca Nike vuelve a Valencia. Obviamente esto no es ningún rumor, esto es algo imaginario, pero macho, es que he visto una equipación en Twitter que está hecha para el Valencia por la marca Nike. Entonces me he imaginado que el Valencia algún día vuelve a la marca que le patrocinó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la marca Nike hace tiempo estuvo en Valencia. Y de hecho llegaron al Valencia justo cuando yo nací. A lo mejor esto es el destino, pero justo cuando yo nací el Valencia comenzó a estar con la marca americana Nike. Y bueno, tuvieron por ejemplo esta primera equipación que está muy chula y para mí esta es la mejor equipación que Nike le ha hecho al Valencia. Y ahora toca imaginarnos que Nike vuelve a Mestalla. ¿Y cómo sería este regreso? Sería así. Esta sería una equipación realizada por NS Graphics. Con esta equipación es con lo que se me ha hecho imaginarme que el Valencia lo mejor fichaba por la marca Nike. Porque al verla he dicho, pues estaría bien que esto pasara porque sinceramente esta equipación está súper chula. NS Graphics es una cuenta que hace siempre un trabajo espectacular y en este caso lo han vuelto a hacer. Porque mirad qué auténtica locura es esta equipación. Se supone que esta equipación es una equipación, yo creo que tercera equipación. ¿Por qué? Porque el Valencia hace no mucho utilizó esta camiseta que tiene un color muy similar a este. ¿Vale? Entonces a mí me gusta mucho y es espectacular. Es de un color azul celeste y también de un color azul celeste algo más clarito. ¿Por qué? Porque justo en el escudo vemos que es un escudo monocromático en celeste y en azul oscuro. Y luego el logo de la marca Nike, el sponsor y las mangas también están en azul oscuro. Pero lo más importante es que aquí hay un gráfico en celeste, incluso en blanco, en oscuro y macho. A mí esta equipación me encanta. Y el detalle de poner aquí la bandera de la Comunidad Valenciana me parece un detalle necesario que le aporta a la equipación mucha personalidad y que queda súper bien. Y este gráfico también está en las mangas y también en la parte trasera. Y chavales, bueno, me gusta mucho Puma, pero yo creo que Nike si hace esto podría volver. La verdad, podría volver porque esta equipación mola mucho y quién sabe si esto algún día pasa. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 9000 personas. A punto de ser 9000. Ya somos 8000 y vamos a por las 9000. ¡Qué locura, chavales! Y también destacar que podéis uniros a Gol de Sergio. Si os unís tendréis un montonazo de vídeos exclusivos. Así que hacedlo porque seguramente os encante. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. ¡Chao!